El cuento más impuro Creí haber perdido en tu cara ese aroma que despiertas en mí Sale de mis ojos, de mi corazón y en tu cara se refleja nuestro amor Es tu piel, es tu pelo lo que retiene la magia Escondida, escondida muy dentro de mí Déjame darte esa flor Última flor Darte mi ser y derramar este amor en ti Nada importa ya, nada vale ya La flor del castaño te ha engañado Ahogada en su néctar aún está Perfumada con su aroma estás Y embriagada con su sabor estás Sobre ti mi amor plasmado está Dame un instante y volvamos a derrochar Y este amor que no tendrá fin Amor blanco y puro en ti Déjame darte esa flor La última flor Darte mi ser y derramar este amor en ti Nada importa ya, nada vale ya La flor del castaño te ha engañado Ahogada en su néctar aún estás La flor del castaño te ha engañado La flor del castaño te ha engañado La flor del castaño te ha engañado Dejame darte la flor Gracias.